El Bicampeón está de regreso. La última semana ha confirmado que nadie puede descartar a las Águilas, que conquistaron 7 puntos de 9 con triunfos ante Chivas, Atlas y un empate frente a los Rayos. Además de los resultados, han vuelto a jugar futbolistas como Diego Valdés, Zendejas, Kevin y el estreno esperanzador de Víctor Dávila. Es cierto, somar asistencia, somar goles conforme agaje un poquito más de confianza. Ya vemos a Brian siendo determinante en los dos últimos partidos. Henry marcó otro gol. Es uno de los máximos goleadores de este torneo. Chiquito es otro jugador que puede ser determinante. El propio Richard con remates de fuera. Dávila, que es un jugador que siempre marcó goles. Y por cierto, también va a somar. Entonces, es una tendencia natural encontrarmos una contundencia mayor por la calidad de los jugadores que tenemos. Pero solamente la calidad no te garantiza nada. Hay que encontrarmos también un funcionamiento importante. Irmos encontrando este funcionamiento entre ellos también. Aguirre con Henry, cómo funcionan. Dávila cuando entra. Hoy entró Dávila junto con los dos pivotes. Entonces, cada variante de estas te exige un poquito de tiempo. Y la contundencia tiene que ver un poco con este funcionamiento. Que cuanto mejor, más contundencia va a haber. Además de los regresos, Henry Martín ya suma cinco goles en Liga MX. Y conquistó el histórico Tantos 110 con la camiseta Zucrema. Que lo deja en solitario como el cuarto mejor romperredes de la institución. A pesar de las buenas noticias, todavía América está lejos de los puestos esperados. Son décimos en la tabla general y esperan que Pumas sea su siguiente víctima. No, creo que no. Imagino también que ahora, en el transcurso de la segunda mitad del torneo, algunos jugadores van a se acercar de su mejor nivel, sin duda. Creo que algunos aún no están en su mejor nivel. Así como nuestro equipo, como equipo, no está en su mejor nivel. La tendencia es de crecimiento, pero lo que veo es por los entrenamientos. Entonces, no preocupo porque... Además del clásico capitalino, este miércoles ante Columbus Crew, las Águilas buscarán ganar la campeón SCOP, que podría significar el quinto trofeo en la era de André Yardine al frente de la América. Y en una semana, donde parecían más buenas que malas, la mala noticia para las Águilas es que Erick Sánchez es baja para ese partido por apendícitos. Línea de cuatro, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Columbus, el domingo enfrenta Pumas en el clásico, luego León, Santos y Tijuana. El calendario del equipo de Yardine escuchábamos en la voz de Julio Ibáñez, con quien iremos en breve. Podría ser el quinto título en la era Yardine. David, ¿cómo hay títulos ahora? Un año y cinco títulos de Yardine. Hay títulos para dar y regalar, David. ¿Cómo estás? Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alex? Saludos con mucho gusto también para Rafa y para el ruso. Mira, yo creo que la América es un equipo que está hecho para recoger trofeos. Y estoy seguro de que si no consigue traer el trofeo de Columbus, pues habrá sido un fracaso, no hay otra forma de nombrarlo. La América es un equipo hecho para esos trofeos. Hay muchos trofeos, correcto, también los hay para los equipos europeos, para equipos en el mundo. Y bueno, la América tiene la obligación de recogerlos todos. Cualquiera que deje en el camino, pues puede mermarlo anímicamente para el compromiso del domingo contra Pumas. Sí, más allá del trofeo, Rafa, te saludo con gusto, es seguir con esta rivalidad de MLS en Liga MX, ¿no? O sea, que la América contra el Columbus, el último campeón, pues también defiende un poquito a la Liga, ¿o no lo ves así? Sí, por supuesto, buenas noches a todos. A ver, el tema es que le llega en no un buen momento, ya lo decía con claridad Yardine, el presente de la América no es el mejor y enfrenta un equipo bravo, ¿eh? O sea, tomando en cuenta el presente, yo hoy me atrevo a etiquetar de favorito al Columbus, por lo que exhibió en la Liga XCOP, por el buen nivel individual y colectivo que tiene y porque América, pues desafortunadamente, no termina por reencontrar su nivel, mismo que lo catapultó al bicamérica. Tiene un año muy bueno, últimamente, el Columbus ruso, bienvenido. ¿Qué hiciste la tarea? Ya, está hecha. ¿La tendremos ahorita? Está hecha, sí, sí, sí. ¿Qué rápido? No, bueno, pues rachamos todo. Está muy rápido. Sí, sí, ya sabes, así, algunos con apuro, pero... Pero a ver, la América, ¿te ilusiona la América, Columbus? Más allá de... Mira, a ver, ¿me ilusiona qué? A mí no me ilusiona nada de América. No, no, no. Digamos, no tengo ninguna relación con América. Si a ti te ilusiona que América gane... ¿Estás seguro de eso? No, ¿estás seguro que no tienes ninguna relación? ¿Les ilusiona? ¿Les ilusiona que gane? No tienes ninguna relación. No, no, no me ilusiona. A ver, me gustaría que un equipo mexicano sea la América, sea el que sea. De otro partido, directo, a ganar o morir, el título que me digas, entre un equipo de acá, contra un equipo de allá. Nos volvemos a medir. Me gusta que los equipos mexicanos ganen, como así lo hizo Pachuca en su momento con aquella final de CONCACAF. Pues hoy América tiene esta oportunidad. Veo una América que viene volando bajo, veo una América que le cuesta encontrar su ritmo de juego. Incluso en el once ha tenido modificaciones. Volvió Sendejas, que me parece un nombre fundamental. Valdés volvió y no lo hizo tan bien después de su lesión. Rodríguez anda bien. Me parece que Bryan es una luz de esperanza ahí para la América, porque Bryan por sí solo ha sacado los últimos dos partidos. Y creo que se va a enfrentar un equipo, como dice Rafa, muy bravo, de los mejores de la MLS, si no el mejor, colectivamente hablando, individualmente me parece que tiene dos o tres individualidades de un alto nivel. Entonces me parece que es un partido muy peligroso para América. Yo no veo favorito a la América por su presente y tampoco lo veo por el rival. Por las dos cosas y siento que va corriendo de atrás. Y también hay un tema importante para apuntar aquí. En América viene un gran fracaso internacional. Perder el boleto al Mundial de Clubes con el Pachuca fue muy doloroso. Ni siquiera los dos títulos lograron de alguna manera eximir a la América de esa responsabilidad que tenía de estar en el Mundial de Clubes que va a realizar la FIFA en el 2025. La América sigue pensando en eso, es decir, no voy a estar en el Mundial de Clubes y si va a estar el León, y si va a estar el Pachuca, y si va a estar el Monterrey, y no voy a estar yo. Entonces yo creo que perder otro trofeo internacional sería un durísimo golpe para la América. Sobre todo que es un Mundial de Clubes atípico, ¿no? Con tantos clubes europeos, incluso de Argentina, de Brasil, de todas partes del mundo, en los Estados Unidos. Julio Ibañez, profe, cuéntanos directo en Columbus. Tú, DN, ya tiene al profe para que nos cuente de primera mano novedades de América. Ahora el tema de Erick Sánchez. Profe, adelante. ¿Cómo están, compañeros, amigos de Línea de Cuatro? Qué gusto saludarlos desde el Hotel de Concentración de la América en Columbus. Las águilas que muy temprano trabajaron en las instalaciones de Coapa y después por la tarde vía Charter viajaron para quedar aquí por la noche ya concentrados en lo que será el partido del próximo miércoles ante Columbus Crew por la campeón Scope, el campeón de Liga MX contra el campeón de la MLS. Ante un equipo que también, por cierto, tienen cuentas pendientes. Hace poco más de un año, Columbus venció a la América 4 por 1 para eliminarlos de la Leeds Cup. Evidentemente, ahora hay una nueva oportunidad. Además de ganar otro título, sería el quinto en la era de André Yardine, el título que lo convertiría en el técnico más ganador en la historia de esta institución. Israel Reyes, además de Sebastián Cáceres, han hecho el viaje con el resto del plantel. A pesar de que no podrán jugar por las lesiones que están atravesando, han decidido que viajen para poder estar con el resto del plantel. El único futbolista que estaba pensado que viajara y no lo hizo fue Eric Sánchez. Al chiquito lo tuvieron que operar de apendicitis este día y evidentemente se perderá el encuentro contra Columbus y también el del próximo fin de semana ante los Pumas. Igor Lichnovsky tampoco ha hecho el viaje porque se quedó en México para continuar con su rehabilitación. Así las cosas con el América. Mañana tendremos conferencia de prensa, entrevistas y habrá también entrenamiento vespertino en el estadio donde el miércoles, insisto, buscarán un nuevo título. Así las cosas con el América. Saludos para todos. Saludos, saludos, profe. Entonces, el América sin Eric Sánchez, Rafa. Sin Eric Sánchez, por si les faltaba algo, se le siguen cayendo soldados ahora con apendicitis el Sánchez. Pero ha recuperado también a jugadores. Sí, a ver, la realidad es que Sánchez difícilmente iba a ser titular. Valdés coincido con Ruso. Si bien reapareció contra Necaxa, no mostró su mejor nivel, se ve que todavía no está al 100. Pero de estar disponible, yo creo que pondría a Valdés por encima de Sánchez. Entonces, sí es una baja sensible porque al final es un futbolista que está siendo recurrente, al menos de cambio, pero no es un indiscutible. ¿Sí crees, David, que el aficionado americanista, más allá de que es un equipo hecho para ganar, si no vence el miércoles, quede tocado el aficionado? No, totalmente. Es un trofeo. El América está para levantar trofeos. No puede ir a dejar un trofeo como este. Yo te insisto y te lo repito. Si el América no consigue este miércoles en Columbus el trofeo de la Leeds Cup, va a ser marcado como un fracaso. De acuerdo con las exigencias que tiene este equipo, no hay un equipo más exigido que el América en el fútbol mexicano y la gente quiere que lo gane todo, que gane el miércoles y que gane el domingo. Yo creo que si no lo gana, será un duro golpe para Yardiné, para la gestión de André Yardiné. Yo creo que si al americanista le das a escoger, prefiere ganar el domingo que ganar el miércoles. Sí, pero eso no es escoger. No, es un partido contra un título. No, es un título. No, no, pero es un... No, no hay que bajar. Yo pensé que ibas a decir el tricampeonato. No, claro que te prefieren el tricampeonato que el partido del miércoles, pero de partido a partido... Está abriendo el paraguas de la Rosa, por si las dudas. No, es un título. No, es un título. No, por si las dudas. Todos creemos que Columbus puede. Siempre es bueno festejar, exactamente. Incluso para el cuerpo técnico, para los jugadores. No, es laboral con la que llegas contra Pumas. Además, con un trofeo, ¿no? Sí, sí, pero sobre todo colgarte una medalla siempre es algo que te eleva el ego y te hace entrenar con tranquilidad, te sientes realizado, ¿no? Llegaste a una meta. Y traes reciente la Leeds Cups, ¿no? En la que quedaste a deber, de alguna forma. Por supuesto. Ese también, también. Para mí es un partido de alto riesgo para América. No, no lo veo... No, no. Ahora, que se puede ganar, se puede ganar. Todos los partidos se pueden competir, se pueden ganar, pero sí veo, más allá de quién es favorito, que en este caso lo veo a Columbus, sí veo una... tal vez una fuerza mayor, ¿no? del favoritismo porque se juega de visita. Entonces, son visitas duras y lo hemos visto en la Leeds Cup, que le ha costado mucho a los equipos mexicanos poder imponerse en Estados Unidos. Pero más que visita, dale su respeto al Columbus Crew, que es un buen equipo de fútbol. Sí, ¿no? Dije que es un... Porque los mejores equipos, no el mejor de Melés. Antes jugábamos allá, los clubes mexicanos y arrasaban. Claro. Ahora ellos han mejorado futbolísticamente. Hablando... Perdón, para acabar pronto, de los 22 que arranquen, ni me sé las alineaciones, pero ya de saque te digo que el mejor de todos va a ser del Columbus, ¿no? Sin duda. Gran futbolista. Es que es un fuera de serie, parece. Sí, lo menos a este nivel. A este nivel. Ha mostrado marcar una diferencia, o sea, muy amplia con sus rivales, un tipo que tiene gol, que tiene todo. Y de local yo creo que, pues sí, crecen las posibilidades de que Columbus gane el partido. Sobre todo, lo vimos a Columbus de visita cuando vino a ver a Pachuca. Vino a visitar a Pachuca y se derrumbó muy rápido el equipo. Ahora, yo lo que no entiendo es por qué la Federación Mexicana de Fútbol y la US Soccer no arreglan que sea ida y vuelta. Digo, no, si llaman a hacer negocio, pues hagan el negocio bien. El miércoles en Columbus, el próximo miércoles en la Ciudad de México. Y entonces sí tiene un poquito más de validez, además. Están sobresaturados, están saturadísimos los calendarios. Sí, es un tema de calendario. Seguro. Puede ser. Ahora, Yardine tiene muy claro lo que le pasa en América. Él dice que no es un tema de calidad, tiene un plantel de calidad, tiene jugadores de calidad, pero tiene lo que decía el ruso, no tiene un funcionamiento adecuado, no ha encontrado un funcionamiento adecuado en lo que yo me atrevo a decir es el peor paraje de toda la administración o la era. Yardine como entrenador de la América. Pero al final, el gran objetivo del semestre para la América es el tricampeón. Eso sí. Ese es el objetivo número uno del semestre, porque no se juega con CACAF. Como el torneo anterior, el objetivo uno era la con CACAF. Ahora es en Liga, ¿no? El tricampeón nunca lo ha sido en su historia, como si lo ha sido Chivas y Cruzas. En algunos equipos, el proceso para llegar al campeonato no es tan analizado como en el América. El América es un equipo examinado cada fin de semana. Pero le va a dar para meterse, David. Está bien. Después va a ser de los favoritos y si llega con todos los jugadores. De la rosa. Y si es campeón, nadie le va a decir nada. Si el América no califica liguilla, voltea la liguilla, cambia el reglamento y califica los últimos 10. No me vengas con esas historias. Eso lo sé. No, no están aquí. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Luego te cuento. Pero ¿de qué formas? El América campeón con Mohamed, que no jugaba bien. Igual el aficionado lo festejó en el Azteca. Cada semana. El América no es un equipo que sea únicamente para calificar. Esto era mito de hace tiempo. Está bien. De jugar bien y jugar bien y jugar bien. El América está para ganar. Y si gana el tricampeonato, como sea que lo gane, el aficionado va a presumir y va a sacar pecho más de lo que lo ha hecho. Pero lo que está diciendo David, o sea, tiene razón. A lo que va a dar David, no es al funcionamiento, sino a que la exigencia del América no espera, digamos, a la instancia final. Como acostumbra decir Mohamed, las cuentas las hacemos al final. En el América las cuentas se hacen cada partido y la exigencia siempre es al máximo, por más que va a terminar. Estando en la liguilla y yo sí lo veo peleando por el título. No lo veo hoy como el principal favorito. Falta la mitad del torneo. La mejor noticia es que ya prácticamente, si bien siguen ahí acumulando lesiones, la realidad es que ya puede, por lo menos, usar la estructura de juego que más le funciona y con la que más potencia a sus futbolistas. ¿Cuánto tiempo lo vimos sufriendo? Porque no tenía quien ocupara una de las dos bandas, ya sea la derecha o la izquierda, según donde pusiera a Brian. Pero la ausencia de Reyes, que se supone que no va a estar porque trae un tema muscular. ¿Y Kevin dónde está alimentado? ¿Ya dejó las relaciones públicas? No sé. Ya todavía puso a Dagoberto. Entiendo que te da minutos, pero puso a Dagoberto por encima de Kevin, que ya entiendo está al 100. ¿Y a quién ves jugando para este partido que no es necesario poner a Kevin? Yo creo que va a poner a Kevin. ¿A Kevin? Sí. Aunque la fase defensiva de Kevin le cuesta y si algo tiene Columbus es buena. A mí me quedan dudas. Yo pienso que va a jugar Dagoberto. ¿Cómo que hay relación? Estuvo muy distraído durante algún tiempo y muy pegado a Lichnopsky. No sé si tiene la mala influencia, si Lichnopsky o a él, pero la realidad es que Kevin Álvarez llegó con un gran cartel del Pachuca, siendo seleccionado mexicano, se hablaba de él para Europa y en América desapareció. Es diferente la presión, los reflectores, todo. Ahora, me dicen que tenía, me decía, aquí me decía la Jun, que tenía una lesión. Una pulvalgia, ¿no? Que es... Fue operado. Es cuidado, ¿no? Sí, fue operado, pero sí tiene que... Es buen punto ese que plantea el ruso, ¿eh? ¿Quién va a iniciar en la lateral derecha? Porque está claro que el indiscutible es Israel, no está, dudo que esté al 100. Si bien hizo el viaje, no creo que lo inicie. Y habrá que ver. Ahí puede, ese puede ser a mí una variable que merme a la América. Y es una decisión que... Pues, ya no teniendo la regla, libera a Jardine para poder tomar la decisión y poner a Kevin. Pero yo no sé si confía totalmente en Kevin todavía. Es más, bueno, cuando volvió su primer partido en Sub-23, por ahí está la jugada, también se termina llevando y hacen un gol. O sea, me parece que todavía está encontrando ese ritmo, está encontrando las posibilidades de poder ganar una titularidad. No sé si va a ser titular. ¿Ven el título un poco como lo que le pasa a México en la Copa Oro? Que América, si lo gana, lo va a ganar, algo se hablará, pero estaba obligado, ¿no? O su afición no lo festejará tanto como uno del Liga. Sí, o sea, eso es de mucho que ganar y poco... Pero si lo pierde, sí que se va a hablar y va a venir la palabra fracaso y cómo y van a salir los antis. No, 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 de acuerdo, pero es todo lo que provoca la América. La América es una bomba mediática, siempre, para bien y para mal. Pero este tipo de partidos provoca hacia fracasos si lo pierdes y lo gana. Pero últimamente... Mucho que perder y poco que ganar. Pero últimamente los equipos de la MLS han mejorado mucho, ¿eh? Y obviamente ya cada día está siendo más complicado para el mexicano establecer condiciones. Bueno, de los últimos tres partidos estos de campeones cop, la MLS se ha llevado dos, dos de tres. Ahora, te imaginas... Pero ganó Tigres en penales el año pasado. Si no gana el miércoles y si no gana el domingo, ¿qué? ¿Te imaginas la semana de Jardine? Ah, pero hasta ahí. Hasta ahí. No, yo no he dicho nada. No, tiene crédito Jardine. Con el campeonato voy a aguantar. Este torneo lo aguanta. Es que David lo dejó en puntos suspensivos. No, bro, David en cada mesa quiere correr un técnico. No, a ver, cada bloque. A ver, si Jardine no tuviese el crédito de dos campeonatos, esa crisis en la América sería de pensar en un cambio. No, el arranque de torneo que tuvo, pero a ver, tiene crédito de dos. Pero se está recuperando. Bueno, hablemos de las Chivas y Gago para el segmento siguiente, ¿no? Sí, sí. Chivas y Fernando Gago no han logrado tener los argumentos necesarios para vencer a los principales candidatos al campeonato. Ante los cuestionamientos, se resguarda y escuda asegurando que su equipo juega bien. Lo cierto es que la afición exige más, ganar partidos claves ante rivales de la talla de América, Cruz Azul, Tigres o Monterrey, ante los que se ha enfrentado en nueve ocasiones y solo fue capaz de ganar un duelo ante Rayados el torneo pasado. El resultado está claro, perdimos, tenemos que mejorar. Ahora, de la forma que jugamos, estoy convencido y estoy muy conforme con lo que hicieron los chicos hoy. El estratega argentino cumplió 30 juegos al frente del Guadalajara en Liga y Liguilla, suma dos derrotas y dos empates ante las Águilas, equipo que además lo eliminó en semifinales. Y viene Valdez, centro que ve elevado a segundo paro, Lichovski, gana Henry. Ante Cruz Azul, el rebaño suma dos derrotas, la primera de ellas por goleada 3 a 0 y el fin de semana con gol de Nacho Rivero. A ver, pensar en el pasado no es algo que hacemos, es tratar de corregir y de seguir adelante. Creo que hoy en línea general ese partido estuvo bien, hay que seguir corrigiendo cosas, pero creo que el equipo estuvo en una situación de partido muy buena donde generamos situaciones donde sabíamos donde ellos nos querían generar y tratamos de cortar los circuitos de juego. Tampoco a Tigres ha sido capaz de vencer, derrota en el torneo, clausura y empate en la apertura. Segunda parte del torneo, momento clave, punto de inflexión para que Chivas y Gago consoliden, convenzan a una afición, estávida de resultados para que el equipo más popular de México regrese a los lugares que su grandeza exige. Que sí, que sí, que perdió Chivas, pero, pero qué tan bien o qué tan mal está jugando y en qué facetas del juego, Ruz. A ver, la tarea hecha del Ruz para ver cómo anda Chivas. Vamos a ver si juega bien o juega mal. Para mí fue un partido bastante peleado y creo que, pues ahorita lo vamos a ver más a detalle, ¿no? Lo que tenemos. Bueno, mi chiquis, si me giras el monitor lo voy a poder ver. Sale el equipo del Guadalajara jugando un 3-5-2, trata de espejear lo que hace Cruz Azul, que juega con línea de 5, con línea de 3 y me parece que fue una buena decisión de Gago armar esa defensa impar. Un pressing bastante definido, un pressing bastante definido con Alvarado y Armando González. Fíjense cómo igualaban en la banda el 4 contra 4 y cómo siempre sobraba uno para obligar a Cruz Azul a jugar una pelota con cierto riesgo y después ahí aparecía el oso o aparecía el pollo. Y aquí se quedaron colgados, no pudieron presionar bien y en ese pressing fallido en un inicio las referencias estaban bien claras. 5 y 3, bien compactos para tratar de que Cruz Azul no hiciera su juego, no vaya hacia el frente y fíjense cómo Cruz Azul termina involucrando un central, tratando de generar superioridad, de hacer ese juego posicional que también le sale. Diminuyó mucho tácticamente al Cruz Azul el trabajo del Guadalajara con su línea de 5. Y pues la apuesta era atacar las bandas. Mozzo lo hizo muy bien por la derecha en este duelo personal que tenía con Rotondi, era mano a mano y de vuelta permanente, Rotondi también hizo lo suyo en ofensiva, me parece que fue un duelo bastante parejo pero Mozzo por poco me parece lo termina ganando y estos errores defensivos, fíjense los problemas que causó Romo llegando de atrás porque Cruz Azul jugó con un punta que era Sepúlveda y Romo como media punta o un 10, una especie de 10 y llegando de atrás le causó muchos problemas aquí la segunda ocasión estas no fueron a la estadística como atajada porque Romo no atinó a la portería pero fueron dos acciones muy claras vamos a hablar del balón parado porque el fútbol consta de dos fases defensiva-ofensiva y el balón parado en general a favor, en contra, saques de banda saques de meta todo esto es balón parado y hubo graves graves errores defensivos de Chivas en el balón parado y cuando un partido es tan parejo ¿no? pues lo definen este tipo de cosas fíjate como el oso había marca personal del Guadalajara y el oso perdió esta primera pero estaba muy pegado a Rivero me parece que Chivas no lo hizo mal Armando González a mí me sigue pareciendo un muy buen futbolista falló tres ocasiones claras pero me parece un muy buen futbolista evidentemente está joven genera mucho con el piojo genera mucho al frente pero sí le falta culminar las acciones otra vez el error sale el central se abre la defensa ingresa Romo como por su casa Romo con mucho espacio este movimiento lo hizo Cruz Azul en varias oportunidades y después de esta jugada viene el balón parado que termina en gol otra vez con el oso marcando personal a cuatro metros casi de distancia y con esa distancia en el área no te puedes no te puedes dar el lujo de marcar a cuatro metros ¿entiendes? y fíjate ni siquiera lo incomoda y eso que le pega mal Rivero ni lo incomoda y no es la única que perdió o sea ya vimos dos que perdió el Guadalajara en balón parado otra vez el central que sale que es Castillo la defensa se descordina sale Chiquete queda Briseño contra Yakumakis y hoy se abre el espacio defensivo otra acción que no va como atajada al marcador pero esta es una salvada espectacular de Chávez entonces cuando hablamos de que el Guadalajara jugó bien hay que contemplar también las acciones defensivas otro balón parado Dita atajada de Rangel un atajadón es el tercer balón parado que estoy poniendo traté de quitar algunas jugadas puse este tipo de acciones porque mira viene inmediatamente el otro otra vez Dita y un cabezazo que va otra vez no va a la estadística de tiro a gol o atajada porque el cabezazo no es a la portería pero bueno ahí después revisamos las estadísticas termina Chivas al minuto 65 por ahí metiendo dos delanteros con Alvarado como media punta en un sistema 3-4-1-2 y si le generó cosas cerró mejor el Guadalajara con Alvarado siendo otra vez pieza fundamental a mi me parece que hizo un muy buen partido no puede hacer siempre goles de eso tienen que encargarse otros jugadores pero esta doble punta generaba por lo menos en esta ocasión y en un par más igualdades en el área y después ante la desconcentración la oportunidad para González pero González no está fino el zurdazo pega en el travesaño o sea Chivas tuvo con la pelota buenas opciones sin la pelota le generaron y en el balón parado tuvo errores que pudieron significar no solamente un gol sino varios goles entonces cuando vamos a la estadística mejor posesión de balón la tuvo Cruz Azul 3 ocasiones por 3 ocasiones de gol generadas 18 tiros por 12 del Guadalajara 6 atajadas más de Cruz Azul pero yo las que te contabilicé ahí que fueron afuera a ver son jugadas claras pases más de Cruz Azul entrada bueno vamos a los 1 contra 1 a ver algunas estadísticas que tal vez no tienen tanto valor pero el partido fue parejo te generaron generaste no la metiste y te marcaron en balón parado donde fuiste un desastre marcando ¿qué es jugar bien? es la pregunta ¿jugar bien solo es tener la pelota y generarle al rival? ¿jugar bien es también defenderte bien? jugar bien para mí es que para mí jugar bien es crear oportunidades de gol para mí jugar de manera ofensiva solo ofensivamente es jugar bien es que para la mayor parte de los aficionados hoy en día el equipo se le da más valor al equipo que ofende que al equipo que defiende pero Cruz Azul también atacó y se defendió mejor y tuvo un portero que sacó 6 pelotas pero la diferencia ¿qué la hizo? es que es justo eso Chivas perdió pero nos entregó gracias sobre todo al visitante un partido muy entretenido de la misma manera perdió con América pero ¿cuántos otros se van a venir a meter con Cruz Azul y nos van a dar Guadalajara es el Guadalajara tiene que salir a jugar de igual a igual por eso digo vamos a establecer que es jugar bien ¿cómo ganas partidos? oiga de igual a igual claro sin tener a veces el material que tiene el contrario eso está claro yo no estoy menospreciando al futbolista mexicano lo está menospreciando bueno estoy hablando de que el futbolista mexicano no atraviesa por su mejor momento lo vemos en la selección mexicana Chivas tampoco ha producido futbolistas importantes en los últimos tiempos en su cantera la mayor referencia ha sido Chichavito Hernández no ha funcionado con todo respeto ha sido un fiasco hasta ahora la contratación de Javier Hernández no ha vendido más camisetas que goles se lesiona en cualquier momento yo creo que el Guadalajara ha hecho un gran esfuerzo para poder con un sistema competir y ponerse al tú por tú frente a los mejores no les puede ganar no les puede ganar el 12 de octubre en Puebla México enfrenta al Valencia de España tres días después en Guadalajara la selección contra Estados Unidos es fecha FIFA ambos juegos por Canal 5 servicio pelota en el aire remate gol el adagio versa siempre se regresa donde se fue feliz y la máquina es el claro ejemplo en el estadio ciudad de los deportes o para los nostálgicos el estadio azul a su llegada a dicho inmueble en su primera etapa a finales de los 90 la máquina hizo del estadio azul una auténtica fortaleza ganarle a los cementeros en la capital era casi imposible pasaron los años y poco a poco la localía dejó de pesar y sobre todo en los últimos torneos antes de regresar a la Azteca en el presente apertura 2024 la máquina ha jugado en casa cinco partidos solamente el Toluca pudo salir vivo en la fecha 4 pero es igualar a uno los otros cuatro victorias ante Mazatlán Tijuana América y Chivas el duelo ante el rebaño fue especial para el grupo más para el guía del equipo Martín Anselmi hoy es el cumpleaños de mi mamá y perdió a su mamá perdí a mi abuela me emocioné porque los muchachos me regalaron el triunfo y me lo dedican así que yo le quiero dedicar el triunfo a mi abuela después de nueve fechas Cruz Azul es el líder absoluto del torneo en el lugar donde mejor se sienten somos el equipo capitalino que más afición trae a su estadio y estamos tremendamente orgullosos de representarlos y de como ellos nos hacen sentir desde la tribuna le pueden llamar ciudad de los deportes o estadio azul lo que es evidente que ese recinto volvió a ser una fortaleza para el equipo mandón de la apertura 2024 la máquina celeste de la Cruz Azul Cruz Azul en casa nada más en casa seis victorias el torneo anterior ya lleva cuatro en esta no ha perdido la efectividad es altísima es altísima del equipo de Anselmi difícil ir meterte y ganarle a Cruz Azul Rafa y el aficionado ya está ilusionado tiene motivos para hacerlo de cara al título que es lo que aspira la gente el equipo a ver tomando en cuenta el muy buen torneo que hizo el anterior llegando hasta la final y siendo superior a la América sobre todo en la vuelta y redondeado o fortalecido este plantel pues sí y con base en su presente en su buen funcionamiento en su solidez defensiva sí claro ¿candidato uno? ¿hoy? sí hoy hoy sí hey Rafa lo pensaste demasiado no es que a ver falta medio torneo y si algo tiene el fútbol mexicano y la historia sí lo demuestra es que el momento en el que en cómo accedas a la fase final pues que pero hay un Tigres Cruz Azul ves ganando a Cruz Azul sí si se enfrentaron hoy sí veo a Cruz Azul a ver pero muy parejo también la realidad es que hay equipos tres o cuatro yo incluiría yo creo que en este torneo son cinco Cruz Azul América Monterrey Tigres y Toluca muy muy parejos en cuanto a plantel después tienen distintos presentes el presente en la América no es el mejor el de Monterrey no es el mejor el de Tigres es irregular el más regular de todos es Cruz Azul ahora por ahí te pasa lo del partido en San Luis en una eliminatoria y de vuelta y no te alcanza en la vuelta por ahí te pasa que salga de su rehabilitación el gato Ortiz y lo nomen para dirigir el partido de la final con Cruz Azul y otra vez los vuelve a joder entonces no 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 tú utilizaste esa palabra no 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 en ese tema no en otro tema ruso pero lo que voy Cruz Azul no te puede espantar 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 lo del gato no te espantó yo te hago una broma mal de mal gusto del Hobbit que me disculpé y volteo a verlo él para buscar el refugio en mi compañero no la broma si estuvo muy mala muy mala peor me sentía yo pero está bien ya le doy una disculpa a ver a lo que yo voy es que este Cruz Azul este Cruz Azul hoy está es el el Cruz Azul no perdió el título por el fútbol lo perdió por una decisión arbitral muy polémica fue mejor que el América hoy Cruz Azul es el gran favorito aún así no pudo anotarle está bien aún así no pudo anotarle mira que tuvo en la vuelta claro pero eso es una llamada de atención pero sigue siendo un equipo muy competitivo para mí si es candidato número uno hoy candidato número uno luego cuando a Cruz Azul le pones esa presión encima muchas veces no la has sabido manejar hay que ver me parece que va a depender mucho de los jugadores porque va a entrar como el gran favorito si continúa así y van a llegar a instancias finales no sé si a la final ahí a instancias finales y cuando lleguen a semifinal yo creo que hasta ahí van a llegar el siguiente paso lo van a dar solos si tienen jugadores que realmente se quiten esa presión de encima y jueguen libre y regresó se acuerdan hace año y medio cuando pasó el Tuca y pasó Diego Alonso Joaquín Moreno la afición Diego Aguirre estaba alejada la afición está metida y sabes que hay un nuevo orden también en el tema de la cooperativa que hoy en día al jugar en la mejor liga del mundo y al hacer goles en un equipo como el Fulham tiene que estar en la selección mexicana que también es un hecho que en selección le ha costado salvo el extraordinario gol que fue con Panamá de Chilena que fue un gol además muy valioso en el balance general de Raúl en selección venía con buen ritmo de goles muchos de ellos en partidos amistosos hasta la lesión hasta la lesión pintaba para amenazar a Jaredia yo lo veo convocado y lo veo muy probablemente siendo titular lo del cambio generacional ya ni lo hablamos bueno pero es un jugador activo dentro de la liga inglesa yo porque el proyecto en verano fue ese hay que llamarlo cambio generacional ya tiramos para atrás el que sea el que esté bien es que no está jugando en un equipo de Portugal de la división que está luchando por no descender juega en la mejor liga del mundo eso fue para Memo directa no creas que no nos dimos cuenta pero a Santiago le ha costado la selección creo que incluso a Santiago o a Raúl no a Santiago le ha costado la selección creo que incluso en algún comentario del Chaco se puede percibir que hay bastante presión de Santiago por anotar por jugar bien por ya quedarse con el puesto no va a ser nada fácil tener atrás correteándolo de atrás porque si de por sí no convocaron a Henry Martín a Copa América para liberarlo un poco de esa presión y aún así no logró tener una buena Copa América después pues viene esta situación y con Raúl Jiménez andando bien y más presionado no sé hasta qué punto pueda realmente soltarse hoy para mí no es titular Santiago Jiménez en mi selección pero quién está entonces hoy a la cabeza Rafa Raúl Santi o Henry ya se volvió a apretar ya vuelve a abrirse el debate para la próxima fecha FIFA yo creo que puede llevar mano Raúl sí pero la última vez llevó al Memote Martínez también sí van a ser a ver va a ser Raúl va a convocar a Raúl va a convocar a Henry no Santi no porque está lastimado y va a convocar a Martínez esos tres esos tres los va a convocar y ojo tiene siempre una alternativa ahí adicional que sigo pensando que es donde mejor juega cerrar a Julián y hacerlo un doble nueve yo Julián creo que es mejor doble nueve que volante extremo ahora señor de la Rosa si tú dudas dónde es más difícil hacer goles en el América o en el Fulham pues entonces tenemos problemas pero Raúl tiene dos partidos de titular ¿dónde es más difícil hacer goles en el América o en el Fulham en el Fulham ese está más bravo eso se nota todo no no